Música ¿Dónde está esa promesa que tú me hiciste ante el altar? ¿Dónde está esa promesa que tú juraste ante el altar? Música Si los dos cometimos aquel error de quererlo Si nunca fuiste sincero al decir que me querías ¿Para qué seguir pidiendo más cariño, más cariño? Tú has tu vida y ahora el inicio así es mejor para los dos ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Si sabes que fuiste tú a quien tanto yo amé ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Si sabes que fuiste tú a quien tanto yo amé Música 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 ¿Esposo de quién es? De Víctor Vargas De don Víctor Vargas Acá también está, mano a la obra Y ahora sí, vamos aquí a las cocineras estrellas Ahí está Ellos dan desde temprano Ya la comida prácticamente está listada Está la señorita Selene Vargas Reyes Señorita Selene Más conocida como la Selene Como la Selene de Peruana Selene Vargas La Selene Vargas No hay más La dulzura del amor La dulzura del amor ¿Vas a cantar, no? Claro, voy a cantar, encantar, todo De todo vas a ver día Claro, todo Sonterita Hoy ya salga para su semana Ajá Bueno, aquí está la comida ya listo Tenemos la patita El rico shambar al estilo talla bambita Ajá Al estilo nuestra querida tierra Es propio de talla bambita, ¿no? Propio de talla bambita Muy bien Nada más No hay nada que se ha copiado, nada Nada que chilar, nada Nada, nada Es un talla bambita Acá al que mencioné esa palabra ya fue Ajá Bueno, entonces, este Estamos en la parte de la cocina Ya prácticamente todo está listo Falta es enrochar la patita nomás Pero ya está todo lo falso Y tenemos ¿Cómo le llama usted, señora? ¿Cómo le llama usted? ¿Perdón? ¿Su nombre usted? Daisy La señora Daisy ¿También? ¿Diría de talla bambita o no? ¿Tiene como usted? Ah, buena tinta Integrada a la familia Muy bien, enterando la familia de talla bambita Entonces, acá tenemos el rico shampoo Miren, ¿me? Ya venimos, ya venimos La Selena Vargas Ah, sí, ¿no? Ahí, ahí Probando la sal A ver, tú un poquito, dice Ahí está, entonces, estamos en espera de que venga la devota Ya vendrá Tenemos la devota Sí, sí, sí Yo es el nombre ¿Y aquí se ha preparado el señorito hoy día? ¿Qué se ha preparado? Ahora aquí se va a poner la papa Es lo que falta, nada más Lo único que falta, todo es más Bestia Mána la obra, la niña sin larga No, fritanga, la rica fritanga Ah, bueno, sé también, la rica fritanga Ya está la fritanga Enseñale Al muy, me deja tirar de la papa Ya está la fritanga Acá está la fritanga También al estilo talla bambita Por si acaso Todos los que van a venir van a probar la rica fritanga De talla bambita Dieta de fiesta En honor a la virgencita Pues la purísima, ¿no? Inmaculada Concepción Entonces ya está todo quedando listo Quita el arroz También está allá por salir Y acá continúa el estado Todo Con mucha fe Con mucha devoción ¿Y la mayordoma que ahora viene? Ya no falta ya Ahorita llega ya De la mayordoma Este ¿Quién ya está por llegar? Pues acá tenemos a las personas Que están chambeando duro y parejo Pero primero mi ojito Dice ya acá Primero la misa, ¿no? Sí, primero la misa Sí, sí Aquí la vas a la misa Aquí te dice para los que hay Ahí también, ¿no? Muy bien, ahí está Ahora sí a Sancochal La rojita Campita Ya está ¿Cómo se llama? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Esther Vargas Esther Vargas ¿Usted es hermana, hija de...? Hermana de la mayordoma Ah, muy bien Entonces ya te tomaron también mano a la obra Aquí vamos a probar la rica chicha Toma en el potito En el potito de chicha de estilo Hija de la señora leonida ¿La chicha? Muy bien, ¿eh? Vamos a probar la chicha hecha por la hija de la señora leonida En el potito directamente de fibra Desde Tayaambita Salud, a ver, vamos a ver La mayordoma no va a estar en la... Sí, ahorita, ahorita viene allá la mayordoma No, pero se va a chorrear, hermana Esa dura, ¿no? Ni bien, Diego, espérate Ni bien, Diego, entonces lo prendes Ni bien, lo prendes Sí, ni bien, Diego, lo prendes Voy a encenderlo No, más bien, sabes que prendelo Lo más que queden prendiditas No, más bien, Dios unido No está en la muerte Somos nosotros No habrá barreras Que impida nuestro amor Amada mía Es infinita La fe que guarda en vida Amada mía No habrá barreras Que impida nuestro amor Amada mía Es infinita La fe que guarda en vida Amada mía Ya va a empezar la mesa En homenaje pues a la glorísima Inmaculada Concepción Patrona del pueblo de Tayabambita Buenos días, hermanos Los saludamos en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Los apóstoles eucarísticos De la Divina Misericordia De la Parroquia Santos Arcángeles De Lima, Perú El Distrito de los Olivos Nos hemos congregado esta mañana Acá para Saludar a nuestra Madre La Virgen Purísima Estamos aquí Por una invitación De los devotos De los Que tienen a cargo Este año La fiesta Y vamos a iniciar Con una oración Dedicada a nuestra Madre En reconocimiento Y en agradecimiento a ella Porque es gran intercesora De todos nosotros Ante su Hijo Jesucristo Hermanos, entonces Vamos a ceder la palabra A la hermana Patricia Para que dé inicio A esta Acción O celebración Muy buenos días Queridos hermanos Hoy nos estamos Congregando En este local Para rendirle Homenaje A nuestra Santa Madre La Virgen Purísima O Virgen Concepción Nosotros Estamos hoy Aquí Porque quizás El Señor Así nos está poniendo Este trabajo Y por eso Vamos a darle Gracias A nuestro amado Señor Por congregarnos Este día Para celebrar Este acontecimiento Muy importante Que es También Su día Su mes De nuestra Madre La Virgen Sabemos Que en todo lugar Siempre Hay una Virgencita Con diferentes Nombres Pero es una Sola Nuestra María Madre A la que El Señor Nos entregó Cuando Ha sido Crucificado Nos entregó A través De su apóstol Más querido Juan Igual A Juan Representándonos A nosotros Nos entregó Esta madre Padre Amado Bendito Señor La Divina Misericordia Aquí Señor Estamos En este Día Rindiendo Homenaje A nuestra Santa Madre Que tú Nos seas Regalado Señor Un regalo Tan grande Y tan Inmenso Que nos Has dado De tener Una madre Pura Y santa Una madre Ejemplo Una mujer Ejemplo De sacrificio Hoy Señor Tus hijos Queremos Entregarnos Un día Más A tu Presencia Queremos Entregar Señor Nuestro Trabajo Todo lo que Tenemos que Realizar Hoy Día Señor Entregar A nuestras Familias Bendito Dios A tu Presencia A cargo De esta Celebración A todos Y cada Uno Que hoy Participan Señor Ayúdanos Señor A ser Más Perseverantes En este Camino Agranda Nuestro Corazón Señor De misericordia Y amor Para los Demás Haz Que nuestro Corazón Señor Se parezca A tu Santa Madre Es ejemplo Para cada Uno De nosotros Queridos hermanos Hablar De nuestra Santa Madre Es muy Hermoso Nosotros Como cristianos Creyentes Católicos Tenemos que saber Quien es María Quien es Nuestra Madre Que está Acá presente Con el Nombre De Purísima Vamos a leer El pasaje De Lucas Uno El Veintiséis A treinta Y Ocho Lectura Del Evangelio Según San Lucas En el Sexto Mes El Ángel Gabriel Fue Enviado Por Dios A una Joven Virgen Que vivía En una Ciudad De Galilea Llamada Nazaret Y que era Prometida De José La Familia De David Y el Nombre De La Virgen Era María Entró El Ángel A su Presencia Y le Dijo Alégrate Llena De Gracia El Señor Está Contigo María Quedó Muy Conmovida Por Lo Que Veía Y Se Preguntaba Que Querría Decir Ese Saludo Pero El Ángel Le Dijo No Temas María Porque Has Encontrado El Favor De Dios Vas A Quedar Embarazada Y Darás A Luz A Un Hijo Al Que Pondrás El Nombre De Jesús Será Grande Con Razón Lo Llamarán Hijo Del Altísimo Bien Queridos Hermanos La Palabra Dice Que Nuestra Madre Es La Elegida De Nuestro Señor Por lo Tanto Ella No Conoció Varón Engendró Por obra Del Espíritu Santo Es Por eso Que Ella Es Llamada Pura Sin Manchas Sin Pecado Concebido Cargada De Esta De esta Fiesta De Celebrar Este Acontecimiento A Nuestra Madre Entregarle Al Señor A Toda Su Familia Sus Trabajos Todo lo Que Ellos Realicen Para Que El Señor Derrame Sus Bendiciones En Cada Uno De Ellos Desde El Más Pequeñito Hasta El Más Adulto También Entregar A Cada Uno De Ustedes Que Hoy Están Aquí Congregándose Para Que El Señor Tenga Misericordia De Cada Uno De Nosotros Y Que Bendiga Sus Hogares Sus Familias Sus Trabajos Todo lo Que Ustedes Realicen Hermanos Padre Nuestro Que Estás En El Ciel Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así En La Tierra Como En El Cielo Donos Hoy Tu Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Líbranos Del Mal Amén Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo en Jesucristo Nuestro Señor Que Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Por Su Don Or Pasión En Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Oh Dios Eterno En quien La Misericordia Es Infinita Y El Tesoro De Compasión Inagotable Vuelve A Nosotros Esos Tus Ojos Misericordiosos María Fue Muy Obediente Al Señor Por Su Obediencia Ella Aceptó Ser La Madre Del Salvador Cuando El Ángel Gabriel Le Anuncia Le Da La Anunciación Ella Contesta He Aquí La Esclava Del Señor Pues Hoy Nos Invitamos Nosotros Mismos Y También A Ustedes Es Esa Obediencia De María Acercarme En Nuestros Corazones Y La Humildad Porque El Señor También Nos Dice A Través De Nuestra Hermana Santa Faustina Humildad Humildad Y Humildad Amida Julia Padre amado En este En este Día Te agradecemos Por Traernos Aquí A Poder Para Poder Hacer Hacer Esta Pequeña Coronilla Ante Tu Amadísima Madre Que También Es Nuestra Madre Por Embroso Te Damos Las Gracias Y Bendigas A Cada Uno De Los Presentes Que Estás En Esta Tarde Y También Que Bendigas A La Persona Que Está Pasando Esta Fiesta Hoy Día Con La Devoción A La Virgen Concepción Padre Amado Tú Nos Conoces A Cada Uno De Nosotros Protégelos Y Cuídalos A Cada Uno De Ellos Y También A Su Viaje De Regreso A Vanessa Que Va A Regresar Mañana Argentina Que Lo Pedimos Que Tú Protejas Su Camino Y De Su Familia Gracias Señor Y Gracias A La Virgen Por Traernos Este Día Amén Día ¡Gracias! 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 ¡Ahí está nuestro importante amigo! ¡Carrillo Pérez! ¡Gracias! ¡Vaya Carrillo! ¡Ahí está vendiendo! ¡Ven que suele la toma! ¡Y ahí está el orgullo! ¡Siempre alegre! ¡Emocionada! ¡Aquí a la Elvia! ¡Y ahí está su hermano! ¡Ahí está mi amigo Víctor! ¡Que contentos se sienten todos! ¡Cuando ven a nuestra santa patrona! ¡Virgen purísima y masculada Concepción! ¡A quienes la añoramos! ¡Rendimos homenaje! ¡Porque te llevamos nuestro corazón! ¡Eres lo mejor de mi tierra! ¡Es la palestra! ¡Donde me das vivencia! ¡Alegría! ¡Y me das fuerza para seguir adelante! ¡Buenos días a la Elvia! ¡Que ahí está la banda que está! ¡Los Superstars! ¡Este hermoso pueblo de Mayer! ¡Y para nuestros grandes amigos! ¡La Roncadona! ¡La Roncadona de Payasca! ¡La Zabaca! ¡Y mi querido departamento de Ancas! ¡Qué bonitas son las mujeres Ancasienas! ¡Y mi querido departamento de Ancasienas! ¡Y mi querido departamento de Ancasienas! ¡Y mi querido departamento de Ancasien! ¡Demostrando! ¡Demostrando que el porqué! ¡Siempre estás en mi corazón! ¡Buena señora Elvia! ¡Alegría para ti y para toda la familia en general! ¡Ahí van! ¡La Roncadona de Payasca! ¡Es un espectáculo muy aparte! ¡Ahí van también las Anacas y Ancas! ¡Es compañeras! ¡Sus hijos en directo! ¡Los amigos de Chincalco! ¡Cuándo que está! ¡Superstar de Payasca! ¡Uy sube! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sus hijos en directo! ¡hhh! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, ¡no, no! ¡Gracias! 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 Chimbalco, nunca olvidaré, hermoso recuerdo. ¡Bambito, eres mi tierra humilde! Donde he sufrido, donde he llorado, Donde los tiempos pasan y nunca qu orbiting. Este equipo de filmación es tratando de sacar la mejor toma, y ya tiene su copiador a la mano, el que quiera copia por jugar a 50 soles nada más, algo baratito, si no, ¿de dónde sale? Para las chelas matras. ¡Qué inmensa alegría! Las chelas payas como ustedes lo saben hacer, háganle una ofrenda a esta virgen purísima y masculina. Esta es la alegría que quería verle a estas hermosísimas payas. Un hermoso colorío para que nuestra virgencita se sienta alegre y agradecida de sus hijos. Para todos los interantes, familia, barca Damián, mi respeto y mi saludo por la devoción y por el cariño, por la aprecio de nuestra santa y masculina concepción. Y ahí está nuestra gran amiga, la señora Elvita, que contenta se siente y muy alegre y emocionada. ¡Buena Elvia! Todo queda grabado en tu corazón. Solamente tú sabes lo que sientes cuando está cerca nuestra santa patrona. Y la belleza de la mujer Ancachina, bellas, solteras y orgullosas, ahí están las anacas. ¡Es un contagio de amistad! ¡Es un contagio de devoción! Un ratito. Un ratito de la banda por forma de treda. Un ratito deje lo que también sufra la arrugadora. ¡Claro! ¡Es la emoción tan grande! Cuando toque una arrugadora a su espalda bailar. Inmenso alegría de todos los liderantes, de todos los deputados, de nuestro Virgen Político Inmaculado de Concepción, agradecemos a nuestro mayordomo de ahora Elvia, Elvia Garregal, Damián, a sus hermanos, a sus chicos, a todos los interácticos de su familia Que nos han disfrutado de sus hogares, de su salud, de su trabajo Que siga deslanteciendo, a todos los pueblos de la movilidad, sin esfuerzo Hasta el dueño del equipo de Puerta Bainal Buena maestro ¡Sí que la venía! ¿Qué tal? Nostalgio de cada uno de los liderantes ¡Vengan a las palmas que escuchan a nuestros grandes patronas! ¡Es siempre emocionada y muy alegre que la mujer y sus hijos! Tres horas por nuestra mayordomo y ¡Inc! 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 Seguimos con el formato de caso Nos va a los tabletas Para terminar de eso de bueno irle a la fuerza, si no tampoco nos hay ¡ villagers, tres fantasos de lailia! ¡La ropa es que todos los que tengan elegido reiterarse la banda! ...porque viene que son caldos sur segundos Y viene un pollo a la brasa al final Ahora sí La felicidad La felicidad La felicidad De ahí están todos los liderantes de la familia Marca Zamián Y representando con mucho cariño a la señora Envia ¡Prennir bien! La emociones de mi palma Salud, saluda para mi amigo San María, que no te sacas ni una cerveza ¡Buenas la cariña! Para mi amigo Víctor ¡Baila, baila mi San María, por favor! ¡Baila, maestro, baila! ¡Acá venido! ¡Así, así! ¡Oeste cinta que gozana! ¡Hay que bailar como Bocebara la última vez! ¡Baila, maestro, maestro, maestro! ¡Porque de aquí van a comer, no se olviden, no se olviden! Ahí están los equipos de filmaciones Captando lo mejor de la tarde Que bailen amigo Víctor Si no baila que venga con su caja Sigue, sigue Así se besa Las hermosas chicas de Callandita Una tarde afluzante Una alegría afluzante de cada otra final De la familia Sarca Ramián Siempre acompañándonos como la toma De la gran amiga de la ciudad de Elja Buenas, Sarcarina Como buenas, Sarcarina Con un cero de pie Aunque se rompan los zapatos Ahí va, ahí va La canción es rosa, ¿sabe? Vamos a recordar a los amigos de Catamarca Callazca Callazón de Construco Callazón de Baila Una hermosa buena suerte de estar con el orden Gustavo de Sanfamor Baila, baila Sarca Ramián Dale con fuerza, con fuerza Saludos por allá para todas las chicas San Pedro y Cabana Y ahí están nosotros Gracias chicas por su presencia Grande esta chica Que tuve suerte de trabajar muchos años En el local San Martín de Cabana En San Mariano Mila Saludos por allá para ustedes chicas La chica cabanista También en ese estadio propio En Buentepiedra Donde juegan su boli Su pulvo Toman chuchelas Saludos por allá para ustedes Algunos de ustedes chicas Ya no puede, Visto Ya está viejo allá Sacaría también Ya no puede bailar La chica cabanista Hoy día se ha puesto un hermoso terno La han alquilado solamente a las 10 de la noche A las 11 de la noche La han alquilado solamente a las 11 de la noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Zacarías! ¡Ay, la alza! ¡Valtita! ¡Sacaría! El único que no baila es Víctor No le han dado permiso ¡Vamos, Zacarías! ¡Vamos, Zacarías! ¡Vamos, Zacarías! ¡Vamos, Zacarías! ¡Salud, salud, Víctor! Estamos con C Estamos de una tarde Chupiscita ¿Cómo baila la chica? ¡Está bonita! ¡Ahí está! Hoy contentas como nunca Retornándonos A lo que más me encanta Cuando ven pares tanajas Orgullosas son estas esposas, chicas Así saltan Así gozan Así bailan Y cuando se enamoran Saltan más Todo día ¡Que baile, que baile! ¡Sácalo a bailar! Víctor, Zacarías ¡Sácalo a bailar! ¡Que baile! ¡Que baile todo! ¡Que baile! ¡Que baile! Yo te pido un camino todo, yo te puedo bailar, yo te pido. ¡Aplausos! 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 ¿Qué por eso? ¡Por qué, ponemos música nomás si cantaba el asunto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Como dice Zacarías Estás sacando a la vuelta ¡Claro! Todo el final viene hoy para todos los amigos de Tallaquita ¡Cinjalco! ¡Cinjal! ¡Cinjal! Todo el final viene hoy para todos los amigos de Tallaquita ¡Cinjal! 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 ¡Ecjal! ¡Cinjal! ¡Cinjal! getirarpi ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están las palmas? Por lo menos regalen unas palmas a estos grandes sonidos que vienen a derrochar su cariño, su amor, su devoción. Paloma portial para el enemigo Luchito López. ¿Dónde está Luchito López? ¿Dónde está Luchito López? Ya están casi frente a nuestra imagen. Emocionada, como siempre, nuestra Mayrama Elia. Fue agradecida y sorprendente. Fue perdón, amigos, sacaría de cumplir este gran compromiso. Siempre reiterando a los amigas portiales para todas, hija e hijos, y el gallandita, y el balco. De igual manera, mi saludo y mi respeto para la familia Quiñones, para la familia Aranda, para la familia Trujillo. Para cada uno de ellos, ha recibido mi parte en la ciudad de Elia. La emoción le embarga a cada uno de los presentes. De igual manera, lo quedan dando ejemplos y su devoción a nuestra Santa Patrona, Virgen Puritima Inmasculada Concepción. Que hermosa oración que les rinden a nuestra Virgen. Es la fe, la devoción que tiene el Hijo por la Patrona de su pueblo. En esta oportunidad, la Virgen Puritima Inmasculada Concepción. Continuamos con la banda, maestro. Y ahí están las anacas y ancas. Un hermoso colorido para que bailen todos. ¡Alegría, alegría, reiterante la banda! ¡Claro, alegría, alegría! ¡La tristeza se queda en casa! Un saludo cordiales para los liderantes de la banda que están filmando y no trabajan, pero cobran. A la hora de cobrar todos tienen su pago, pero se ponen a filmar en vez de trabajar. ¡Buena, Carillo Pérez! ¡El Chihuacino de Oro! ¡Buena, Zacarías! ¡El maletín está lleno de plata para tomar el día de hoy! ¡Una rondita, una rondita, por favor! ¡A ver, hay que acompañarte una ronda! ¡A ver! ¡Qué emoción de la señora Aélia! ¡La alegría es constante, hermanos Zacarías! y hasta el saco la ha botado de emoción una ronda, una ronda para la mayordona a ver todos, todos, hay que hacer la rondita la mayordona porque a partir de las 6 de la tarde tiene medio pollo medio pollo a la braza va a regalar la mayordona como despedida así que aprovechen, aprovechen ahora son más ganas ¿dónde están los integrantes de la familia Quiñones? ¿dónde están las familias Quiñones? la familia Aranda, todos a bailar la familia Trujillo todos a bailar, todos a bailar la familia Trujillo la familia San Marino ya no puede estar en el momento, en el momento ¡Baila, baila esa familia! ¡Baila, baila esa familia! ¡Baila, baila esa familia que tú puedes! ¡Hay cuata para RTOS! ¡No! ¡Emocionado está mi amigo! ¡Carrellos Pérez! ¡Me gusta su alegría, Carrellos! ¡Me gusta su alegria, Carrellos! ¡Muy contagiante para todos! Ahí está Esa rotita, esa rotita Ajuste la mano, ajuste la mano Una ronda, ah, una sola ronda Ahora sí, qué gusto, ¿no? Este es el trabajo de tu persona, Elvia Te ganaste el corazón de algunos De la familia, de los amigos Y te dan nuestras emociones ¡Sigue, sigue! ¡Zapatea, zapatea! ¡No te preocupes! Si se cae el taco La señora Elvia te va a pegar un par de zapatos nuevos ¡Sigue, sigue! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Es el momento de mayor emoción de la señora Elvia! ¡Esa vuelquecita, Carrillo Pérez! Hoy como nunca ha venido siempre Inarito Carrillo ¡Vamos a carrera! ¡Esa el sombrero! ¡Parece torero el día de hoy! ¡Siempre con la banda orquesta, Superstar de Maya ¡Sigue, sigue! Esto queda para el recuerdo con la afirmación de un gran maestro ¡Si quieres copia, en paz, de la voz! 120 la copia Están subiendo porque están mejor ¡Dale, dale! ¡Con fuerza, maestro! ¡Con fuerza, para que bailen con más ganas! ¡Si no, ¿de dónde están las chelas? ¡Saludos especiales para todos los amigos residentes! ¡Laura Cayer! ¡Saludos especiales para cada uno de los amigos vecinos! ¡Y hoy estamos haciendo todas las oídas en Tachila! ¡Cómo baila, mirá, amigos, Carrillo Pérez! ¡Bueno, Emiliano! ¡Zapatea! ¡Dale con la punta y los tacos! ¡Y ahí están las anacas! ¡Bellas! ¡Jobencitas todavía! ¡Derrozando cariño! ¡Y en gozura y su belleza! ¡Sigue, sigue! ¡Buenas de la hernia! ¡Sondría, sonría! ¡Que la vida es una sola! ¡Mañana, cuando algún día se vaya! ¡Está triste, se va ahí triste, y deja triste, no! ¡Emociones totales! ¡Que baile también el saco largo de Víctor! ¡Que baile, Víctor! ¡Y ahí están las anacas! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Vamos, señora! ¡Vamos, sencilla! ¡Vamos, sencilla! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, sencilla! ¡Dónde hayeze! ¡Aquí está la emoción de la hernia! ¡Dónde hay que ir a copiar hacer que hacer que hacer que baile, baile, voces! ¡Y de la hambre no se lo ocupe el rellipino en zona judicial! Y ahora Ahí está la canción que le gusta hacia Elia Quise llorar, quise sufrir Música en mi casita Ciamata Río Al final puse a Marte Qué bonito se mocha cuando hay alegría total Embarga la sonrisa Y el corazón como palpita de emoción Cuando baila la zanaca y baila el cielo a Elia Y vea a sus amigos sinceros que lo quieren de verdad Y ahí una toma maestro Una toma para esos dos chihuahuas que están al frente Una toma ahí está para los dos sacos largos Ahí está mi amigo El montatoro Mi gran amigo Zacarías Y ahí está Víctor Está con su sombrero Muy contento Solo tengo una tarde para usted Mis amigos Vamos señor David Eche nada, eche nada Sigue, sigue Qué bonito recuerdo para cada uno de los amigos presentes Siempre no dejes la rubia Porque la rubia es la que da más emoción La que hace Y te acompaña en cada momento Música 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 ¿Dónde está mi amigo Arturo Cutipa? ¿Dónde está Arturo Cutipa? Vamos Víctor Música Seguimos bailando Seguimos gozando ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí está la belleza de las mujeres de Sevampita, la señora hernia Fargas Damián, el compañero de su querido hermano, bien seguidor, siempre junta a ella, el señor Tancaría Fargas Damián. Y ahí está la roncadona de Turra, la roncadona de Cariasca. Ahí está, muy emocionado, ahora todos listos, todos listos. Aquí estamos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, la compañera de Mayapama. Estamos en el momento del recuerdo. Todo se está firmando para el recuerdo. Y esto va en honor al señor Rómulo Vargas y la señora hernia Fargas Damián, que desde el cielo nos miran. Y siempre están con nosotros en cada momento, guiándonos por el bien. Y ahí está, cómo baila la señora. El día cuando era niña todavía, mira cómo bailaba, cómo bailaba. La niñez nace con su costumbre. ¡Gracias! 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 Y ahí están también, duro, ronjolada de Payasca. Gracias a los amigos de Payasca, cabana, por la primera pata de esta gran guitarra. Y ahí están hacia la aérea, mira cómo baila, mira como goza, arriba de las bolitas de la aérea, arriba, arriba, más arriba de mi vida. Y ahí están contentos de la pata, cerca, suerte y golpeado, suerte y golpeado. Y tal emoción esta linda tarde de la primera pata. Gracias a la familia, que hace lo posible contar, la familia Hidalgo Guzmán, de la tierra linda de Payasca, cabana. ¡Suscríbete, mi querido! ¡Lucito López! ¡Vamos, señora Elvia! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Esa mordita! ¡Bócula, bócalo, bócalo! ¡Bócalo! ¡Bócalo, señora! ¡Así, así, 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 así! ¡Aúdame! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Já canelo, já canelo, já canelo, já canelo! ¡Já canelo, já canelo! ¡Bócalo, de la ventana! ¡Échale, échale, cerveza! ¡Está seca! ¡Aproveche, bócalo, bócalo! ¡Mójalo, mójalo! ¡Todo el día! ¡En alargas! ¡Y hoy viene el camino de Cristo en alargas! ¡Ya vien! ¡Sotando, soltando, soltando! ¡Estoy amostriando! ¡Así, así, así! ¡Toc, toc, toc! ¡Vale, tú! ¡A este pecado, mi querida Viva India! ¡Esto, sí, sí! ¿Y dónde está la cerveza, Calabria? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Las abuelizaron los mulsos! ¡De Callasta, Habana! ¡Fuertes, turma! Palaciana Elvia Tres, subas, palaciana Elvia ¡Y! 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 De parte de la familia Hidalgo Guzmán Ahora nos vamos a la entrega Tiene dos cabezas Por favor, aguarda esta mano Cuidado que se lo llevan Sí, aguarda porque ya Luchito Estaba mirándolo, vean Mientras bajo el machito Ya no me acuerdo en el fin Para que vayan los hermanos Pincar y Zacarías ¿Dónde están? He hecho una tarde emocionante Una tarde de alegría Una tarde de contagio Todas las familias de Dayan Y las familias de Chichalco Los amados de la aérea también de parte La ciudad de la aérea más orgullosa Que nunca está con su padre La ciudad de la aérea más orgullosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Los momentos y las paredes! Comenzamos de切 parapênio con actors de los óperos, y de así maravill livro socioeconcessives! Bastante firme el reparto de la comida, de las patas de la provincia. Así que aprovechen a bailar, aprovechen, aprovechen, aprovechen. Y ahí viene nuestro nuevo amigo Víctor con su pareja Michito. Los dos bailan juntos. ¡Qué buena pareja! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, pobrecito mi corazón! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Listo! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo bonito, Santa Patrona! ¡Viva política y masculina Concepción! ¡Eso! ¡Vamos, Feria! ¡Vamos, Feria! ¡No te den! ¡Sombríe de la vida, Feria! ¡Porque el Mastro Santo se regala a todos! ¡El mensaje! ¡Vamos, Feria! ¡Vamos, Feria! ¡Vamos, Feria! ¡Vamos, Feria! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Ya llegó a baixar el Luchito López! Atención a la banda Atención a la banda Ya viene el ingreso De las dos cabezas Vamos a dar el turno Porque ya también está Luchito López Listo ya Bien pechadito Aguario fuerte Maestro de la banda Con este tema Porque ya viene La entrada de dos cabezas Vamos señora Elvia Y ahí está Esther Mira como goza Baila tú Como yo Como tú Como yo Todos los dos Atención a la banda Claro Y arriba las patas Arriba 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 Más arriba las patas Sigan la Elvia Qué bonito Que bonito Elvia Dale de duro Como la Limón Maduro Sáquale todo Para nuestra mayordoma Fuertes palmas Para nuestra mayordoma Ahora viene El ingreso De dos cabezas Viene Dos cabezas El ingreso también Ya están listas Las chicas A la entrada triunfal Para hacerse ingreso A ver La dos cabezas Que van allá Van rezando Gracias al señor Edgar Barca El motor El motor El motor El motor ¡Gracias! 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 ¡Era el cielo siempre le brinda su emoción, su alegría! ¡Esa cabeza parece que fuera de Víctor! Ahí está Bueno, Edgar Y ahí está, Edgar Para su hermana Flora Vargas Ahí está, cómo no recordar este bonito éxito, mi querido Edgar Se va marchitando como una flor Gracias, maestro Edgar No se olvide a quienes se quisieron A quienes estaban contigo A tu hermana Flora, si nunca te va a olvidar Solamente te dijo hasta luego Porque algún día te vamos a encontrar ¡Venga, Victor! ¡Venga, Victor! ¡Venga, Victor! ¡Cómo baila, Elvia! ¡Cómo goza! ¡Y ahí está, amigo Victor! ¡Más a ver, me canunta! ¡Y con la mano testa! ¡Súperestar de Mayas Andas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Más a ver, me canta! Súperestar de Mayas Andas ¡Vamos a ver la chica de Valleantica! ¡Vamos! ¡Eso! Ahora es el mismo político de la canción Erba, el torno de su hermana. ¿Dónde están las palmas para Erbia? ¿Dónde están las palmas para Erbia? ¡Muy contentas a ver todas las señoras del día de hoy! ¡Una linda tarde! ¡El orgullo siempre adelante! ¡Entrada también de una pata donada por la señorita Cheita y Carmen! ¡Falta, falta el resto! ¡Vamos al escenario! ¡Luchito López, por favor! ¡Nos vamos al escenario! ¡Ya vamos a continuar! ¡Pero este distrito está un poco triste! ¡Porque a Arturo Lutipa ya no le pone cerveza! ¡Él tiene tomada! ¡Trepito, burro chico!